Pondrá Arturo Núñez todas sus habilidades y capacidades institucionales en bien de Tabasco. Villahermosa, Tabasco, 20 de septiembre. A emplear tanto sus habilidades personales como sus capacidades institucionales para lograr armonía en el desarrollo de Tabasco, se comprometió el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, durante un encuentro que sostuvo con industriales tabasqueños aglutinados en la Cana Sintra. Reunido con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Cana Sintra, el mandatario afirmó que en él encontrarán total disposición para trabajar conjuntamente en proyectos de beneficio para la entidad que impulsen el progreso económico, político y social. En ese sentido, Arturo Núñez Jiménez señaló que de inicio se dará una lucha frontal y sin tregua contra la corrupción, porque no es correcto que los recursos públicos tengan destino privado, así como se protegerán la integridad y bienes de la ciudadanía, a través de nuevas estrategias contra la inseguridad, inundaciones y desempleo. Ante José Guadalupe Leal Corona y José Luis Fong Aguilar, presidente de Cana Sintra y subdirector de Pemex Exploración y Producción Región Sur, respectivamente, industriales le presentaron al gobernador electo algunos proyectos para reactivar el sector e impulsar la generación de empleos. Entre ellos se encuentran un programa de desarrollo de proveedores de la industria petrolera, el establecimiento de una planta de extracción de aceite de Jatropa Curcas, planta cuyas semillas contienen un aceite no comestible que se puede utilizar directamente para aprovisionar de combustible a motores de combustión o se puede transformar en biodiesel. Asimismo, le expusieron el programa para el aprovechamiento del mercado hispanoparlante de Estados Unidos para los productos tabasqueños, toda vez que de los 47.5 millones de hispanos que viven en ese país, 27.5 millones son mexicanos, así como un parque de innovación tecnológica en la entidad y un proyecto de gobierno electrónico para la modernización administrativa. Al respecto, el gobernador electo destacó que muchos de esos proyectos están en concordancia con sus propuestas de campaña, por lo que resaltó que durante un encuentro que sostuvo con el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, le comentó el interés existente en el Estado para intensificar la proveeduría y prestación de servicios. Debemos dejar de ver a la paraestatal como donador e indemnizador y empezar a verlo como cliente o socio, pero sobre todo como una palanca del desarrollo de Tabasco. Pero para ello también los industriales tabasqueños deben ser competitivos, porque Pemex es una empresa de calidad y clase mundial.